Nunca me imaginé que podría yo conseguir esto y que se acuerden también del carnaval, que es importante que nos consideren, que se le tenga consideración al carnaval en cosas importantes, porque yo creo que al final, tantos años de una fiesta tan consolidada y con tanto mensaje, con tanta profundidad, yo creo que merece estar presente en cosas como esta. Siempre me he basado en Cádiz, todo el mundo lo sabe, y por lo tanto, si me hubieran puesto de deporte o algo, quizás hubiera tenido que explicar más cosas, pero de ciencias sociales y letras, yo creo que sí. Yo me he preocupado mucho siempre del tema de la gente, de cómo es la gente estudiarla y meterme y hacerle pequeños homenajes, que es lo que yo considero que son mis chirigotas.